Fue muy solicitado y aquí lo tienen. Sin más, disfruten de un nuevo video donde explicamos el significado de los logos de sus marcas de autos favoritas. Maserati. La marca del tridente rojo fue fundada por Alfieri Maserati, un italiano con hermanos muy talentosos trabajando en las áreas de ingeniería, diseño y arte. Mario Maserati, el artista de la familia, no quería estar envuelto en el desarrollo de autos, ya que a él no le apasionaba el mundo automotriz. Sin embargo, él fue el encargado de diseñar el logo de la compañía. El logo fue introducido junto al Maserati tipo 26 de 1926 y para su diseño Mario Maserati se basó en el tridente de Neptuno, de la fuente de Neptuno, en Bolonia, Italia. Se empleó al tridente para tener un elemento relacionado a la ciudad de donde es la marca y se tomó de base al mismo tridente de la estatua, solo que se estilizó. El círculo exterior y los colores del logo no esconden algún otro significado más que el de verse bien. El tridente representa tradicionalmente el poder que el rey mitológico Neptuno tenía sobre los siete mares, imagen poderosa que buscaba la compañía en sus inicios. En la actualidad, el logo representa al poder, alto nivel de desempeño, lujo y estilo. Ford Esta compañía americana emplea uno de los logos más reconocibles del planeta y de manera curiosa no tiene un origen muy americano que digamos. Bueno, lo anterior es solo en parte, ya que las letras que forman la palabra Ford con la famosa tipografía con serifa han estado desde el modelo A, el primer auto de producción de la compañía. Sin embargo, el logotipo como lo conocemos en la actualidad, es decir, la palabra Ford dentro del óvalo azul, data de 1907 y fue una genialidad de Perry, Thornton y Shriver, emprendedores visionarios que llevaron la marca a Gran Bretaña y que querían destacar el nombre de la compañía y a sus grandes autos. El logo fue reemplazado por un logotipo triangular en 1912, logo que buscaba simbolizar la velocidad, poco peso, estabilidad y gracia de los autos. Sin embargo, no duró mucho, ya que a Henry Ford no le gustaba dicho logo y fue hasta 1927 cuando se utilizó el icónico logo por primera vez en un auto de la compañía y fue en el modelo A. Desde entonces, el logo ha sufrido muy pocos cambios y gracias a ello se ha vuelto uno de los logotipos más icónicos y reconocibles de la historia. Koenigsegg Esta marca relativamente joven obtiene su emblema principal del diseñador Jacob Lafman y se trata de un escudo basado en el escudo de armas de la familia del fundador de la compañía, Christian von Koenigsegg. Y decimos principal debido a que, de hecho, todos los autos de la marca vienen con un peculiar segundo emblema. Se trata de un fantasma elaborado con trazos caricaturescos que parece que va volando. Este segundo emblema tiene su origen en el escuadrón de la fuerza aérea sueca de Johann Roth y es que la planta de producción de Koenigsegg se mudó a un hangar luego de un incendio, hangar que alguna vez el escuadrón usó como base. Al momento en que la compañía se mudó al hangar, el escuadrón ya no era más. Sin embargo, la gente restante le pidió a Koenigsegg que continuara con la tradición del fantasma. Como rezaba su eslogan, el show debe continuar. Petición que la compañía aceptó gustosa. Subaru El logo de esta querida compañía nipona está basado en las Pleiades, o Siete Hermanas, un cúmulo de estrellas muy famoso en la astronomía. Al mismo tiempo, esta representación gráfica simboliza otras cosas. La estrella más grande del logo simboliza a Fuji Heavy Industries, ahora la Subaru Corporation, un gran conglomerado japonés multinacional. Las estrellas más pequeñas simbolizan a las cinco empresas que se fusionaron para dar origen al conglomerado, y es un tributo a ellas. El logo tuvo su único cambio significativo en 1980, y desde entonces los cambios han sido sutiles. En un inicio, el logo no lucía con mucho orden gráfico, y algunas líneas se conectaban a las estrellas entre sí. La idea de este logo se mantuvo algunas décadas, con algunos pequeños cambios en el paso del tiempo, como el fondo del logo y los ornamentos alrededor de él. No fue hasta 1980 que el logo luciría como el actual, se dio un gran énfasis en la estrella principal, y se reorganizó el posicionamiento de todas las estrellas. En la actualidad, el logo es reconocido a lo largo del globo debido a la gran calidad de los productos de la marca, y a las numerosas victorias de ésta en el mundo del automovilismo, particularmente en el mundo del rally. Rolls Royce Esta marca de autos de super lujo y propiedad de BMW, tiene dos elementos que la representan. Uno, el emblema comercial y que todo mundo conoce, y el segundo, al bello espíritu del éxtasis. El logo del Rolls Royce es un rectángulo que encierra dos letras R, letras puestas una sobre la otra, pero a la vez una atravesando a la otra, simbolizando el fuerte lazo entre los fundadores, Henry Rolls y Charles Royce. Este logo representa simplicidad y el color plateado, la clase, gracia y excelencia de la compañía. El espíritu del éxtasis está representado mediante una mujer inclinándose hacia adelante y con sus brazos hacia atrás, y levantando su vestido simulando unas alas. Este emblema esconde la historia de amor secreto y prohibido entre el varón John Walter Montagu y Elianor Velasco Thornton, su secretaria. Dicho romance estaba mal visto por la diferencia social entre ambos y quedó representado mediante la escultura de Elianor por el escultor y amigo de Montagu, Charles Robinson Sykes. Lincoln Esta histórica marca de autos de Estados Unidos, cuyo nombre está basado en el expresidente estadounidense, Abraham Lincoln, tiene varias historias diferentes de cómo se originó su logotipo. Algunos dicen que el logo representa a una estrella dentro de un marco rectangular, mientras que otros dicen que se trata de una brújula. Otros incluso dicen que el logo no tiene ningún trasfondo en especial, con el único objetivo siendo el indicar que la estrella de Lincoln está parada frente a ti. La idea tras la forma de logo tomando la teoría de la brújula es, que los brazos apuntando en cuatro direcciones están apuntando a todas las direcciones del mundo, una manera de representar el entusiasmo de la marca en no solo conquistar al mercado estadounidense de autos, sino también el deseo de vender sus autos por el resto del mundo. Como dato curioso, existe un logo adicional derivado del logo de Lincoln, en conjunto con el logo de Shelby. Consiste en una serpiente casi aprisionando a la brújula de Lincoln. En adición, el color empleado en el logo es el plateado, y con él la marca quiere reflejar elegancia, lujo y estilo. Dodge A lo largo de su historia, esta marca de autos americana ha empleado diversos logotipos, muchos que no tienen que ver el uno con el otro. Tras la gran reestructuración que sufrió la compañía, después de ser adquirida por Fiat, Dodge estrenó un logo nuevo. Simples letras en mayúsculas, alargadas y de baja altura, y con un par de líneas paralelas decorativas al final en color rojo. La fuente, si bien es simple en apariencia, su gran definición y solidez en conjunto a las líneas decorativas del final simbolizan el alto rendimiento de los productos de la marca. Con este nuevo logo, la marca quiere representar también la grandeza, dignidad, sofisticación, pasión y hasta excitación. Hasta aquí esta parte de logotipos de marcas automotrices, pero cuéntanos, ¿qué marca les gustaría ver en nuestro siguiente video? ¿Cuál es tu logotipo de marcas automotrices favorito? Si este video les gustó, no duden en regalarnos su pulgar arriba, suscribirse si les gusta el contenido y compartir este video con sus amigos que gustan de los autos y de mientras, ¿por qué no? Vean algunos de nuestros anteriores capítulos respecto a este tema.